Hace 6 años que viajo en esta motocicleta haciendo un proyecto de llama de Jornike voy fotografiando los países que voy recorriendo la pandemia me afectó porque se cerraron las fronteras terrestres y básicamente no puedo continuar hacia el norte ahora estoy en Bolivia esperando a que abra la frontera con Perú para poder lograr seguir subiendo hasta llegar a Norteamérica Gracias por ver el video